Hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con otro tutorial más de electrónica Núñez hoy día te estoy presentando este televisor un televisor muy grande de la marca LG el cual pues nos está representando otra de las averías comunes este televisor señores es un televisor muy grande es un televisor de 49 pulgadas el cual pues hay que manipularlo con mucha precaución dado que son demasiado delicados este televisor es el modelo 49LF5400 abajo en la descripción del video te voy a dejar el link para que puedas descargar el diagrama lamentablemente el diagrama no es un diagrama completo pero si tiene partes muy importantes que pueden ayudarte para orientarte en la reparación de este televisor muy bien señores como dice la descripción del video este televisor está representando una avería en el cual pues se enciende la luz del stand by y no responde ni el control remoto ni la tecla de power on vamos a enfocar un poco más acá lo que es la cámara para que puedas apreciar ahí pues tenemos la luz del stand by eso nos está indicando que la fuente de poder está emitiendo el voltaje para lo que es la zona del stand by ok vamos a presionar power on y como puedes apreciar no tenemos ninguna variación ningún cambio el led sigue estático color rojo y el televisor no enciende aunque lo hagamos con el control remoto de igual manera el televisor no responde muy bien en este tutorial te voy a enseñar la manera de diagnosticar que es lo que está sucediendo con este televisor es muy probable que la avería sea causada por la fuente de poder o la tarjeta main para eso vamos a desarmarlo para poder enseñar alguna de las estrategias que aplicaremos para determinar cuál de las tarjetas nos está generando la avería muy bien voy a proceder a desarmarlo y luego continuamos con el tutorial muy bien acá como pueden observar ya lo hemos desarmado acá tenemos lo que es la fuente de poder a este lado lo que es la tarjeta main y acá la tarjeta teco muy bien ok señores con la avería que nos está representando este televisor es necesario que hagamos unas pruebas para poder determinar si la falla la está generando la tarjeta fuente de poder o la tarjeta main afortunadamente estos televisores no constan de muchos circuitos de muchas tarjetas pero como puedes observar es necesario poder asegurarnos cuál de las dos es la que nos está causando la avería y de ser posible pues repararla ok el primer paso para poder resolver esta avería tendría que ser asegurarnos que el voltaje que necesite la tarjeta main estén presentes esos voltajes son emitidos desde luego desde la fuente de poder afortunadamente estas fuentes de poder traen señalizado cuáles son las líneas y cuáles son las cantidades de voltaje que tienen que emitir hacia lo que es la tarjeta main por medio de este conector bus de datos ok entonces de igual manera la tarjeta main emite la señal para activar o encender lo que es la fuente para que la fuente emita los voltajes correspondientes de igual manera active lo que es la sección de los leds ok entonces vamos a proceder a extraer lo que es esta fuente de poder para poder apreciar más detenidamente cuáles son los pines y cuáles son los voltajes que tiene que emitir para poner en pleno funcionamiento lo que es el televisor ok vamos a hacer un acercamiento para que puedas apreciar cuáles son los pines de referencia acá como logras apreciar estos son los pines que corresponden a la salida de voltaje de la fuente de poder como puedes apreciar acá tenemos lo que es el pin power on tenemos después negativo luego encontramos 13.2 repetido por 5 veces acá pero solo son dos puntos de referencia ok en la parte de arriba tenemos lo que es la señal para activar la sección de la iluminación vamos a medir esos voltajes tomando referencia tierra chasis desde esta zona y vamos a buscar lo que son los voltajes señalizados acá si puedes apreciar pues en power on no tenemos nada porque es la tarjeta main la que tiene que emitir ese voltaje de power on pero en el primer punto de referencia de 13.2 voltios encontramos únicamente 8.8 el segundo punto de referencia de 12 voltios encontramos también 8.8 voltios como puedes apreciar y lo que es la señal para la sección de iluminación pues no tenemos ningún voltaje hasta que la tarjeta main haga su función correspondiente entonces acá señores como pueden observar esta fuente de poder está emitiendo únicamente 8.8 voltios muy bien entonces acá con esta lectura de voltaje pues entraríamos a lo que es una duda que está pasando con este voltaje si la fuente de poder no está entregando correctamente no está entregando correctamente los voltajes o porque está conectada la tarjeta main se está generando un alto consumo de energía ok acá vamos a hacer otra prueba vamos a desconectar lo que es el cable que conduce la energía hacia la tarjeta main y vamos a conectarlo nuevamente y vamos a tomar la lectura de esos voltajes se espera que tiene que existir un voltaje primario el cual tenga que llegar hacia la tarjeta main para que la tarjeta main pueda emitir el voltaje necesario para activar la fuente de poder vamos a conectarlo a la red eléctrica vamos a tomar siempre el punto de referencia tierra chasis desde la misma zona que lo tomamos anteriormente y vamos a tomar lectura lo que son los las señales de los 13.2 voltios como puedes apreciar hoy encontramos 8.8 8.9 voltios y el otro punto de referencia pues de igual manera 8.8 voltios significa entonces señores que acá tenemos un problema o en sí podemos tener una duda si esta fuente necesita ser activada por medio de la tarjeta main para poder entregar el voltaje correcto de 13.2 voltios o la tarjeta fuente de poder es la que nos está generando la avería muy bien entonces en esa situación pues tenemos que vernos obligados a de alguna manera activar esta fuente de poder para asegurarnos si es ella la que trabaja a bajo voltaje antes de recibir el switch de standby o definitivamente la fuente de poder está avería muy bien lo que vamos a hacer acá señores es activarla nosotros manualmente para verificar que entregue correctamente ese voltaje y si activándola correctamente no entrega ese voltaje que se nos está señalizando según el esquema de la tarjeta fuente de poder entonces daremos por determinado que es la fuente la que está causando la avería muy bien pero para esto es necesario que aprendamos a activarla por lo tanto vamos a dejar el tutorial hasta acá y en el siguiente tutorial te voy a enseñar a hacer un circuito muy muy sencillo el cual te va a servir para poder activar manualmente estas fuentes de poder muy bien señores no se pierdan el siguiente tutorial ok vamos a dejar hasta acá este vídeo acuérdate de suscribirte dale like y comparte mis vídeos y así estaría ayudando a crecer muchísimo más mi canal muy bien señores nos vemos hasta el siguiente tutorial